Al estilo de los consagrados Cuando lloro Al que me toca Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Ese es el Señor Ese es el Señor Que alegría para mí Que alegría para mí Cuando lloro Me toca este Señor Que alegría para mí Que alegría para mí Cuando lloro Me toca este Señor He decidido Seguir aquí He decidido Seguir aquí Cuando lloro Me toca este Señor Mi alma La cruce delante El mundo El mundo atrás Para mí Que alegría para mí Cuando lloro Me toca este Señor Si Dios es grande Mi 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 Dios es grande Qué alegría para mí, qué alegría para mí, cuando lloro, me toca el Señor Qué alegría para mí, qué alegría para mí, cuando lloro, me toca el Señor Qué alegría para mí, qué alegría para mí Qué alegría para mí